hola futuros ingenieros como están el día de hoy nos volvemos a encontrar una vez más aquí en el canal y pues en primer lugar quiero pedir disculpas ya que ya hace como dos o tres semanas que no subo vídeo pero la verdad es que este inicio de clases me tiene un poquito saturado pero no importa gente ya no importa lo bueno que estamos aquí y quiero decirles salió muy importante gente ya hemos llegado a más de 10 mil suscriptores estoy en serio no lo sé nunca pensé que llegaría a tanto a este punto la verdad es que soy muy feliz porque tú que me estás mirando y yo estamos logrando algo bonito algo grande y espero que siga así espero que sigamos creciendo y bueno gente el día de hoy les traigo un vídeo muy especial en el cual les voy a mostrar todas las facultades pero un estilo mío espero que les guste gente así que vamos con el vídeo y 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